Oh YG, sí Estamos en la habitación 420, como siempre Prensa madre, Cirne La tople J en el mic Ya van dos, ya van tres La cuarta y ahora a mi me toca esta vez No estamos en lo que jamás y nunca he pensado Que encajo en tumba, en bascula Me sangramos más finos Toneladas de almas perdidas en los vicios Algo trama que el mañana ya no es el mismo Para todo el mundo Tiren un trago pa'l piso Te pisto, homie que ando y rizo Tengo ganas de vivirla en esquinas Siempre rifando, sacando más rimas En líneas con tinta van sobrando Cuánto cuesta en suspiro de vida Mi guía, que el hip-top de mi zona Radica por vía antigua No sé qué dirán si me zumban las bocinas No se natan mal, Cirne y doblen las tarimas Voy caminando con un porro ando Tufiando la mente que por rifas se me ha viajado Voy caminando con un porro ando Tufiando la mente que por rifas se me ha viajado No hay nadie que controle lo que sale de mi boca Te dejo todo activo como una línea de coca Sé muy bien lo que valgo y lo que mi rima provoca Las ganas de drogarme neta que nunca son pocas Mis números de grifo neta son interminables Capturo bien mi presa como varios animales Hablando de la calle y de su casa nunca salen Conozco varios de esos rappers de redes sociales Y a la verga, yo tengo más historias con los míos Entre el rap, droga, los business y uno que otro puto lío Confío muy bien en los que tengo que confiar Empezó por un gusto y ahora ya es por necesidad Y no es normal, la gente opina de mi vida Yo ya más de medio año que yo la siento perdida De su vida con mi equipo por el oro y por la plata Representando pueblo y dejando huella en el mapa